La corrupción le cuesta a México cerca de 890 mil millones de pesos al año. Ese capital perdido representa casi el 5% del PIB del país, es decir, tres veces lo que se destina para la educación a nivel nacional. El problema no solo afecta a México, pero sí es uno de los 10 más corruptos en el mundo. Por ello, el 31 de octubre del 2003, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre del 2005. Se decretó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Este año lleva el lema Rompe la Cadena de la Corrupción. Este año queremos dar el mensaje a todos de romper la cadena de la corrupción. Todos podemos cambiar las cosas. La ONU propone como medida para acabar con este lastre denunciar en medios de comunicación, redes sociales y oficinas gubernamentales. Señalar, denunciar la corrupción es fundamental para que se rompa justamente la cadena que hoy en día de verdad nos ataja las manos a todos. Y aunque México ha tenido avances significativos en este rubro, en el ámbito legislativo, las nuevas reformas son inoperantes porque siguen pendientes las leyes secundarias. Muchos avances a nivel normativo. En el año 2015 se aprobaron dos reformas, yo diría, fundamentales en materia de la ley de transparencia y en materia de la lucha a la corrupción. Aún así, para la ONU son grandes avances. Hace 10 años hablar solamente de corrupción, tan abiertamente en algunos países era considerado una ofensa. Hoy en día no solo se habla, sino que se hacen leyes, se instrumentan mecanismos para luchar. Luchar contra la corrupción es un tema de las sociedades en general, pues para que pueda existir son necesarios dos actores, el corrupto y el corruptor. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. En unos días cumpliremos 25 años de a quien corresponda. 25 años en los que siempre le repetimos no a la corrupción. Mire, la única forma de empezar a luchar contra ella es no hacerla, no ser parte. Porque la corrupción, pues acabamos siendo todos. Si usted va a hacer un trámite de cualquier cuestión, un trámite que es gratuito, y le dice a la chica, déjame el formato para llenarlo. La chica le dice, no tengo, pero si me da 40 pesitos, ahorita le consigo uno. Ahí ya empezó. En ese momento hay que denunciarlo. Hace unos años era más difícil hacerlo. Hoy, con las redes sociales, se ha vuelto verdaderamente tranquilo, tranquilo, en serio, lograrlo. Hoy, con las redes sociales, usted sube al Facebook, al Twitter, al Instagram, y explica lo que está pasando. Yo creo que es una muy buena herramienta. Pero la corrupción no es nada más el que recibe, es el que se lo da también. Es que si no lo hago, no sale. No lo hagas. Porque con nosotros nos tienen agarrados a todos. Hace muchos años, cuando saqué mi primera licencia de conducir, la saqué en la delegación Benito Juárez, en la Miguel Hidalgo. Cuando llegué a la puerta, me dijo el que me recibía que había dos exámenes. Dije, ¿dos? ¿Uno es más difícil? No, no, no. Uno ya está resuelto. ¿Cómo la ves, güero? Yo, chavito, vas por tu primera licencia. Dije, no, 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 no. Y el caso es que me dieron mi examen. Y me lo dieron con respuestas a lo que yo dije, pues fue gratis, qué padre ya las respuestas, ¿no? Y entró este mismo personaje y le gritó a otro que estaba ahí, él no pagó. Me quitaron mi hoja y me pusieron las sin respuestas. Ya traí uno al periodista guardado y dije, creo que la uno era esta, la dos. Y me reprobaron. Y me reprobaron dos veces más. No supe después cómo la conseguí, pero no solté dinero. Pero la saqué. Pero bueno. Le aviso. No es un acto heroico, es una cuestión de por qué. A mí me cuesta mucho trabajo ganar dinero, ¿eh? Yo tengo que trabajar todos los días para tener mi dinero. Para que te llegue un tipo y te diga, ¿cómo nos arreglamos, güerito? Para el refresco, llene su carro de popotes. Para el refresco. Y regale popotes. Y con su cámara. Pero bueno. Ay, ay, ay. A ver. Por algún extraño acontecimiento internacional y porque los humanos somos muy descuidados, el clima ya no es lo que fue con las abuelitas. Las abuelitas decían antes el cordonazo de San Francisco ya es la última lluvia y no vuelve a llover. Y así era, ¿eh? Pero ahora con los cambios climáticos, la temporada de lluvias y ciclones tropicales aún no termina. Es diciembre, ¿cierto? Pero aún no termina. Por eso es muy importante mantenernos alerta y atender a los avisos de prevención de las autoridades y a todos, todos los consejos de seguridad. Primer punto, lo más importante, siempre tener preparado un botiquín que como le he comentado otros días, el botiquín de primeros auxilios lo venden en las farmacias hecho o que lo den las mamás. Ese, con tragedias y tragedia, siempre funciona en casa, ¿eh? Un radio y linterna de baterías porque cuando hay una tragedia de este estilo se corta el suministro de energía. Agua purificada, vaya colocando sus garrafoncitos y vaya ocupando para que no se estanque y vuelva a llenar otros. Ahí está. Alimentos enlatados. Las mamás saben muy bien qué es lo que se puede tener rápido. Y los documentos personales, hacer ya de esto una instrucción permanente, guardarlos en bolsas de plástico de las de cierrecito. Guárdalos ahí y listo. Pero ya déjalo siempre. Si usted vive en una zona de riesgo, ya mejor tenerlos así. Infórmate en www.gob.mx diagonal con agua. Es ahí en la dirección, todas las prevenciones y todo lo que hay que hacer. Porque yo pasaría horas diciéndoselo. O, lo más importante, en su celular, abra la cuenta de Twitter, siga Twitter y siga arroba con agua guión bajo MX. Así es, arroba con agua guión bajo MX. Y en caso de una emergencia, no duden en marcar al 088. Están listos para atenderle. Cuide y valora tu vida y la de la familia. Siempre serán lo más importante. Solicitamos donadores de sangre tipo A negativo para Estefanía Cruz Pérez, quien se encuentra internada en el Hospital Infantil Federico Gómez, de la Colonia Doctores en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. Vendedores de sangre, absténganse. Para mayor información, comuníquese a la línea ACUSET 5166-2313. Con tu granito de arena generaremos millones de sonrisas. Juguetón. El señor Benjamín Salinas Zadá, director general de Azteca, nos invitó a que todos hiciéramos dinámicas para invitar a nuestro público y participar y hacer más grande el juguetón. Y festejo desde este foro a todas las producciones de Azteca que con ingenio, con mucha creatividad, con mucho entusiasmo, han generado campañas muy interesantes. Felicidades, ha hecho el meridiano. Ayer me tocó platicar con Villalbaso en el radio. Vamos al contenedor, ¿no? Vamos al contenedor. Bueno, sí. Hola, Jorge. En el contenedor estamos empezando, pero de maravilla con parte de la familia de Venga la Alegría, Ingrid Coronado y Carlos Girarte. Y de Masterchef mi tocaya, Anette Michelle. Muchachos, qué cumplidos, montón de juguetes. Claro, por supuesto, estamos trayendo porque tenemos una meta muy grande este año, pero sé que lo vamos a lograr. Así es que de la familia Coronado que están en la escuela y por eso no vinieron a traerlos, trajimos algunos juguetes para los niños. Muy bien, Ingrid, bienvenida a mí, gracias. Oye, Anette, trajiste de niña, ¿verdad? A ver, traje muchos de niña porque somos más niñas. Bueno, son, porque ya no soy tan niña. Pero hay más niñas. Es usted una niña. Oye, Anette, nada más tú una duda primero, dime. Dime. ¿Qué tal cocinas? Adelie, una cosa maravillosa, señor. Dime la verdad, Anette. De verdad. Obvio no. No, no, no. Se me quemaba el agua y ya estoy aprendiendo a hacer cosas más ricas. Ya hago pan francés, huevito revuelto y así. Te voy a platicar una cosa públicamente. Dígame, señor. El programa de Masterchef en el Twitter de a quien corresponda. He recibido quejas de lo duro de tus jueces, de que quieren a determinado personaje que siga, que por qué lo sacaron si es mejor cocinero. El seguimiento de la gente y el festejo a su conductora. Y vaya, desde este foro también te mando un abrazo y una felicitación. Me encanta que la gente opine. ¿Cómo se llama el del sombrero? Este juez, se me fue el nombre ahora. ¿El chef Herrera? Bueno, lo aborrece la gente por rudo. Es un encanto. La gente no sabe que tiene un corazón de oro. Sí, pero como juez es un gandalla. Es un encanto. Le dicen el loco Herrera, imagínese nomás. Aquí lo tuve en el programa y me llama mucho la atención cómo la gente ha seguido Masterchef. ¿Va a regresar Masterchef, además de niños? ¿Otra vez va a volver Masterchef? Va a haber segunda temporada, por supuesto, Masterchef 2 a mediados de año. Vamos a tener la segunda parte de Masterchef México. Mi querida y linda amiga, es el momento de que te fusiles todas las recetas. Claro que sí. Además, traje aquí casuelitas para que los niños vayan aprendiendo desde pequeños y no les pase lo que me pasó a mí. Qué bárbaro. Sí cocina, se está tirando al suelo para que la levantemos. Sí cocina y cocina muy bien, pero bueno, quién sabe el nivel de los chefs que están en el programa y si ya es competencia de altos niveles. Bienvenida. Mi, 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 gracias. Oye, también tenemos a Carlitos Kirart, el súper remotero conductor de Venga la Alegría, de Venga el Domingo. Muchas gracias, Anet. Y la verdad es que sí, representación de mis compañeros de Venga el Domingo, dijimos, no nos podemos quedar atrás. Aquí traigo unos pequeños juguetes, de que traiga su juguete no bélico, que sea nuevo, que no tenga pilas y que realmente se una a esta causa. Lo bonito es traerlo, el recibimiento que te dan es increíble, pero lo más bonito yo creo que va a ser cuando veamos esas sonrisas iluminar el rostro de los pequeños de México. Y el que ha sido testigo curar por años del juguetón y que me ha acompañado a la conducción del mismo y que ha hecho entregas de juguetes. Ya sabe de lo que estamos hablando, ella directamente ha estado en rutas para entregar juguetes, conduciendo el evento y haciendo la alegría. Y sabe, 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 sabe qué rudo es esto de juntar juguetes, pero qué feliz cuando uno los entrega. Por supuesto. Así. Por supuesto, mi querida Ingrid. Oye, bueno, Jorge, decía que los vamos a llevar a la villa, que traigan a sus niños también, Ingrid y Anet, a la villa. Traigan a los niños coronados. Claro. Ya fui a la villa dos veces para vivir la experiencia. A ver, mi niña, trae a tus niños. Exacto. No vengas tú sola a la villa, nada más. Eso es. Y bueno, los invitamos a dejar los juguetes en el contenedor. Gracias, muchachos. Gracias, Anet. Y nuestro cheque. Gracias, Charly. Gracias, Ingrid. Gracias, Anet. Porque cada uno de nosotros es un granito de arena para crear millones de sonrisas. Trae tus juguetes a las instalaciones de Azteca y ayúdanos a llegar a la meta. Juguetón somos todos. Claro que somos todos. Y gracias, Azbun. En breve te veo. Claro que sí. Regreso contigo. Gracias. Muy bien. Vámonos hasta... A ver. Aportando sonrisas. Es de Poncho Vargas. Vea usted esto. Cada año el ejército de Juguetón crece de forma considerable. También aumentan las posibilidades de hacer nuestro donativo para no quedar fuera de esta formidable campaña. Hacerlo desde casa es muy fácil mediante el pago con PayPal. Basta ingresar a la página www.juguetón.com.mx y dar clic en este botón que dice Aportación en línea. Luego, elegir el monto que se desea donar. Los recursos obtenidos por este medio serán exclusivos para la compra de juguetes con empresas mexicanas. ¡Qué bueno que lo marca, Poncho! Hay muchos que me dicen diciembre es mi mes más rudo porque tengo que cerrar el año. Ventas, clientes, comidas, fiestas, brindis, 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 brindis. Abrazos, brindis. Y no pueden ir a comprar unos juguetes. Lo entiendo. Lo entiendo. Y la verdad sí este... Pero agradezco que hagan esfuerzo. Ahí está una forma. En una cambio de junta, abre la computadora y sigues en este momento las cuestiones. Oiga, hay algo de lo que me enteré. Me enteré del programa Opciones Productivas. Opciones Productivas. Esto es de Cedesol. Están apoyando el desarrollo de proyectos productivos sustentables para personas en pobreza. Después de un proyecto como este, la pobreza, adiós. Quiero invitarlos a ver esta cápsula de lo que está pasando ya en Campeche. Y usted, mírese en ella. Acá va a tener José Luis Urbino. Aquí, más. Mi hijo, ese hizo. Mi papi, le cuatro. Así como está, para que yo pueda regar. Tengo unos cuatro hectáreas así. Acá para el riego, yo lo armé todo así como está. Yo lo armé. Ahorita, sí cosecho lo doble, porque antes hasta que cae la lluvia, así trabajamos. Sí nos ha ayudado para mantener sus estudios, todo eso. Pues estoy contento porque con ese sistema tengo más forma de buscar dinero para que yo ayude a mis familias. Junta todos los juguetes que puedas y disfruta una mañana familiar con Deporte Caliente. El sábado 19 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Villa Juguetón, tú puedes jugar una cascarita con el talento de Azteca Deportes. Sigue la transmisión de Deporte Caliente para saber todos los detalles y ser uno de los seleccionados. Con tu granito de arena, provocaremos millones de sonrisas. Entrele con el Deporte Caliente. Creo que el único que juega más o menos ahí bien, Campos estaría, si lo ponemos acá, y Luis, que son los únicos. Los otros son buenos para el verbo, pero no creo que sean buenos para patear un balón. O sea que métase y la cascarita es pan comido. Es como jugar contra el América. Perdón. No quería lastimar tu corazón. Perdóname. Se me salió. ¿Eh? Perdóname. Perdóname. Discúlpame. No, pero sí, métase la cascarita. ¿A quién hay que marcar? A Luis y Campos, que sean los que han estado en las canchas ahí pateando balones. De los demás no encuentro otro, ¿verdad? Ay, Martino, Martino es bueno, pero yo he visto a Martino tirarse al suelo para figurar una falta, ¿eh? Lo acabo de ver ahorita en la inauguración. Los quiero bien a ellos, pero también sé sus debilidades y potencialidades, pero bueno. Vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Ernesto Ochoa. Gracias, un abrazo. A Monterrey. Atención, que viene el espacio. ¡El error tirado! El Club Tigres y su afición ya se sumaron a Juguetón de Azteca, obsequiando un apoyo incomparable, donando juguetes nuevos. Más que excelente porque, bueno, sé que todos estos juguetes que aquí tenemos hoy van a llegar a colonias marginadas, a niños marginados. Entonces, qué bueno que a través de Tigres podamos tener la oportunidad de, en el partido contra el herediano, de haber contraboleto, contra juguete y que la gente haya respondido como siempre, ¿no? El legendario jugador aureazul Osvaldo Batocletti, hoy convertido en director de academias del club y la mascota felina, vestido de Santa Claus, realizaron la entrega de estos juguetes que llevarán sonrisas a los niños de Nuevo León. Hay muchas cosas positivas que apoya a Tigres y este, el juguetón de Azteca, ¿por qué no? Es decir, y sobre todo a quién va dirigido, ¿no? Que va dirigido a los niños, más que nada. Decenas de muñecas, balones y otros juguetes tendrán un destino en esta Navidad donde los niños podrán abrir un obsequio gracias al apoyo de la hinchada que siempre apoya en las buenas y en las malas. Para quien corresponda, Ernesto Ochoa. Gracias, Ernesto, y gracias por compartir con nosotros. Gracias, Osvaldo, va a tocar de ti. Muy amables, pero muy en especial a quienes forman parte de los hinchas del Club Tigres. Un abrazote para ustedes, felicidades, y qué bueno, y les deseamos éxito. No mucho, nada más así éxito. Sí, ¿no? O sea, es como escupir para arriba eso, compadre, pero bueno. A ver, vamos a, voy a contenedor con quienes tengo que darme una escapada en estos días. Nada más que es un peligro ir con ellas porque he ido con mi productor llegas a saludar y te ponen a jugar sobre los escritorios y acabo comprando una cantidad de juegos maravillosos, novedosos, padrísimo. Es una bronca, porque le saben el negocio del juego. Bienvenidas. Hola. Jorge, Cobadonga Álvarez Soberanis, director de Mercadotecnia de la Casa de la Educadora. Creo que ni siquiera necesita tanta presentación porque lleva muchísimos años con nosotros. Así es. ¿Cuántos Cobadonga? Nueve años felices de participar. Qué padres. Y yo algunos más de conocerlas. Oye, Cobadonga, siguen siendo un peligro, en serio, es maravillosa esa tienda, me encanta, la gozo. Es la Casa de la Educadora y ahí los juegos de mesa son totalmente distintos a lo que usted y yo conocemos. No sabe qué cantidad de innovaciones y saben de lo que es jugar, saben de los niños. Voy a confesar algo, Cobadonga, voy a platicar algo de ti y de la familia. Viajan por el mundo buscando nuevos juegos para salir de los tradicionales y buscar novedades. Cuestiones algunas de mucho pensar, de mucho hacer y deshacer, pero lo más importante es que los juegos de mesa y los juegos que tiene la Casa de la Educadora unen a las familias. Familia que juega juntos, así de sencillo. Un turista ya conviven y con los juegos que ellas tienen, padrísimo. ¿Hay muchas novedades ahora Cobadonga? Muchas novedades y felices de participar un año más contigo construyendo sonrisas con un granito de arena. Gracias por seguir en esto y aquí estamos. Gracias a ustedes por seguirnos apoyando. Un abrazo a ti y a toda la familia. Pronto nos vemos por ahí. Me doy una escapadita saludarlas. Y aparte están descargando el camión ya con los juguetes. De verdad, padrísimo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Cobadonga. Gracias, Jorge. Un saludo a toda la familia. Felices fiestas. Gracias. Un abrazo. Igualmente, gracias, muy amable. ¿Qué tal, eh? Me gusta cuando la gente viene ya por años y al platicar nos dice que llevo años viniendo. ¿Y usted cómo está? ¿Tranquilitos en casa? ¿Y cuántos años ya lleva diciendo me voy a comprar una casa y sigue rentando? Este fin de año el mejor uso a su aguinaldo es invertirlo en el patrimonio para usted y para los suyos. Ya sé que en su mente loca dijo no me va a alcanzar porque no le da la oportunidad a los expertos de Sadasi de primero ir a conocer su desarrollo, platicar con ellos de su aguinaldo. Van a llevarlo a conocer los héroes San Pablo en Tecámac, Estado de México. Y cuando platique con los expertos, digas, mi aguinaldo es este, puedo hacer esto y esto, los expertos de Sadasi le van a decir, ah, perfecto, con lo que tú presentas tu plan sería así, esta es tu casa. Así de fácil. Ahí van a encontrar varios modelos a elegir, dos, tres y cuatro recámaras porque hay familias que necesitan más espacio, dos, tres, cuatro recámaras. Usted dice, los héroes San Pablo está a solo cinco minutos de la estación de Mexibus, Ojo de Agua, una zona con acceso a importantes vías de comunicación, le aclaro. El desarrollo, no en maquetas, ya se puede ver ahí, cuenta con áreas verdes, áreas deportivas, totalmente equipadas, jardín de niños y escuela primaria. Comuníquese en este momento al 01800, anote, anote, 0800, 1080, 1080, o repita conmigo, 01800, 1080, 1080, 1080, 1080, 01800, 1080, 1080, listo. Y platíquen a los asesores de Sadasi su situación, cómo vive, cuánto ingreso, cómo lo mueve, qué necesita y ellos le van a dar una sorpresa. Así vamos a cerrar el año, con una sorpresa de los especialistas y asesores de Sadasi. Ellos le van a decir, con esto que usted gana, con su aguinaldo, con esto, esta es su casa, cómo lo ve. Le van a ofrecer una opción de casa y un esquema de crédito que mejor le acomode, para responder a sus necesidades. Y además los amigos de Sadasi me han lanzado un reto, ayúdeme, por cada llamada solicitando informes de Sadasi, le van a donar un juguete al juguetón. Ayúdenos a cumplir ese sueño, cumple el sueño de hacerse de su casa propia y hagamos el sueño de muchos niños felices. ¿Cómo lo ve? Y este año regálale a la familia una pequeña caja con las llaves de la casa bajo el árbol. La última Navidad que vamos a pasar en la casa de tu mamá, para los que viven con la bendita suegra. Y otros, la renta. Y esta cajita, es que en enero nos cambiamos. Sadasi, las mejores casas y más. ¿Anotó? 0-800-1080-1080, 0-800-1080-1080. No hay necesidad anotarla, se lo aprende uno muy fácil. ¿A dónde, a dónde, amigo? ¿A dónde? A Michoacán. Vamos a Michoacán, a Morelia, a Michoacán, a la Gaby Valderas. Nos envía esto. Este 6 de enero, millones de niños esperan con alegría la llegada de los Tres Reyes Magos. Y con su apoyo, los niños de escasos recursos podrán tener un día especial. Un mellito de té y una muñeca. Un carro de control. Gracias a ustedes, año con año, Juguetón logra llegar a millones de hogares. Este año, dona un juguete. Haz realidad un sueño, porque con tu granito de arena, provocaremos millones de sonrisas. Juguetón. Gracias, Juguetón. Vamos al contenedor central, Aneta Spoon. Jorge, aquí está Mixclan, que es un grupo musical. ¿Cómo están? Otis López conmigo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Adiós, muchachos. ¿Cómo están? Edgar. Hola. Me estaban contando una dinámica que hicieron, un concierto, presentaron el disco, ¿verdad? Sí, presentamos nuestro disco y invitamos a los niños para que llevaran juguetes al concierto, forma de participar y de que entren. ¡Qué padre! Oigan, pues mil gracias por los niños que van a recibir, por los niños que recibieron el concierto lo disfrutaron y por los niños que gracias a este concierto y los niños que los llevaron van a recibir un juguete y vamos a tener sonrisas. Eso es participar, no te quita nada y damos mucho. Así es. Das mucho sin que te quite nada. Sí, claro. Y además los invitamos a más niños que vengan a participar, que conozcan la villa y que participen realmente. Sí, es muy loable el trabajo que se hace. Así es. ¿Qué estamos haciendo, Tilio? ¿Qué estamos haciendo? Pues aquí estás con nosotros. Porque el juguetón es de todos. El juguetón es mío, es tuyo y es de todo México. Sí, muchas gracias. Pues como ustedes participaron, mucha gente lo puede hacer, no se olviden, todo el mundo puede participar, hay diferentes formas de hacerlo, así que muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por el espacio y de verdad, vengan y participen. Mi gracias, te lo agradezco. Mucho éxito para este año que viene, gracias a MixClan, Grupo Musical. Gracias, Otilio. Gracias. Nazaret y Edgar, gracias, muy amable. Gracias por los juguetes. Los invito a pasar al contenedor. Oye, Anet, acércale el micrófono. ¿Hoy no he escuchado a Skimi Abud? A ver, Skimi anda medio dormido y es que Jorge con el frío que hace acá afuera. No estamos dormidos, estamos muy contentos. Pero es que te escucho muy lejos. ¿Me escucha muy lejos? Pues que le suban. Ya no como tú. Me voy a acercar, me voy a acercar. ¿Aquí ya me escucha más cerca? No. No me escucha más cerca, bueno. Tienes que hablar más fuerte porque no te escuchamos, ¿eh? Tengo que hablar muchísimo más fuerte. Mira, en lo que aprendes a acercarte a televisión, voy a enlazarme a locales en este momento, ¿eh? Me parece perfecto. Ah, ya te escucho. Ahora sí. Yo recuerdo. A eso. Ya muy tarde, los dejo ahorita regreso. Gracias. Adiós. Vóntate bien. Muchas gracias. Saludos, amigos de la comarca lagunera. ¿Qué tal, amigos de Durango? ¿Cómo están? Ricardo Gaitán, Ricardo Gaitán. Ya estás al aire. Hola, ¿qué tal? Ricardo. ¿Qué tal, señor Garralda? ¿Cómo está usted y su auditorio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí atendiendo a la gente, recibiendo muchos juguetes. ¿Y ustedes qué me cuentan? Cuéntame. Dime. Le invito a conocer la historia de la señora Lorena. Ella tiene seis hijos, tres de ellos trillizos especiales, quienes aseguran que los tres reyes magos no van a llegar este año a su casa, pero vamos a conocer los detalles. Ella, Eldorén Alvarado Martínez, vive en la comunidad de Pastor Roé, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, y es madre de seis hijos. Entre ellos, hay unos trillizos de siete años de edad. Los tres presentan problemas motrices desde su nacimiento. Año con año, y precisamente para estas fechas, han esperado la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Hace un tiempo, ella ya había encontrado trabajo para que los reyes magos llegaran el próximo 6 de enero, pero tuvo que dejarlo porque no puede desatender a sus hijos. Hace unos días, ya no contaba con uno de los pequeños después de haber pasado una semana hospitalizado. Jesús, duramos en el hospital ocho días, estuve a punto de perder a mi niño. Como no tiene uno trabajo, uno por estar, que Dios nos dé licencia, que nos den, o que nos dé el papá de ellos, pues desgraciadamente, sí nos da poco, pero no es suficiente para mis hijos. Dentro de muy poco, llegará el 6 de enero, y Lorena Alvarado aún no sabe cómo la van a pasar, mucho menos si sus hijos van a recibir presentes en esa fecha tan especial. En el fondo, no pierde la esperanza. Estamos con la esperanza de que, pues a ver, suceda un milagro, pero pues bien saben que ahorita los milagros están escasos. Los pequeños sueñan con tener triciclos para salir a pasear durante el día, aunque no saben si los reyes magos van a poder llegar, aunque sea, de pasada por su humilde casa. Con tu granito de arena provocaremos millones de sonrisas. Ricardo Gaitán, Juguetón. A pesar de su situación económica, los trillizos y toda su familia esperan que los reyes magos puedan llegar este próximo 6 de enero hasta la puerta de su casa. Este es mi reporte hasta el momento. que tengan una excelente tarde. Gracias, Ricardo. Felicidades y recordarle a la gente de la comarca lagunera. Todo lo que allá se junta, todo lo que usted dona a las instalaciones aztecas y a las instituciones que estamos allá, todo es lo que se reparte allá. Si ustedes llevan un carrito, ¿cuántos niños hay en la comarca lagunera? ¿Cómo se van a prestar el carrito todos los niños? Pero si llevan varios miles de carritos, muchos niños van a tener carritos, pelotas, muñecas, lo que se junta en cada lugar, ahí se entrega. Vamos a la villa. Vamos a la villa. Hola. Hola, hola, señor Garralda. Hola, Lina. ¿Cómo está? Yo muy divertida, como siempre, en la villa, juguetón. Lo sabemos, cariño. Yo lo sé, señor Garralda. Cuéntanos rápidamente. Rápidamente, estamos en el stand de UPS y estoy con David López y Antonio Hernández. Cuéntanos, Antonio, ¿qué pueden hacer los niños que llegan aquí a la villa en el stand de UPS? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quiero decirles que UPS se une más a esta, una vez más, a esta noble causa y nosotros, como parte de UPS, estamos muy orgullosos de participar en esto. Yo lo sé, Antonio. Además, UPS ha sido de los históricos con nosotros. Así es, señor Garralda. ¿Y pueden hacer una cartita para los Reyes Magos, los niños? Claro que sí, los niños pueden venir aquí al stand de UPS, hacer su carta y ponerla en este buzón, gran buzón que tiene. Creo que es un medio para que los clientes puedan expresar sus deseos de una forma más directa a los Reyes Magos. Y UPS se encarga Y avisar a los chavos también que metan su cartita, pero si no te traen lo que estás pidiendo, a lo mejor no te portaste también, ¿eh, compadre? Pero bueno, eso ya es bronca tuya con los Reyes, ¿eh? Así es, señor Garralda. Recordarles que ahí está el buzón de UPS para los Reyes Magos. Y gracias al Capi. A ver, el Capi está invitando para que este domingo 13 de diciembre, o sea, este fin de semana, el 13 de diciembre, a las 6 de la tarde va a estar en el centro comercial Galería Plaza de las Estrellas. Esto está en Mechoro Campos 193, Colonia Verónica Ansures, Delegación Miguel Hidalgo. La conocemos porque la plaza tiene las huellas de mucha gente, hemos puesto unas huellas ahí, las han inmortalizado y lo único que tiene que hacer es para ir a saludar al Capi es llevar un juguete. Eche la mano al Capi, eche la mano al Capi, va a estar este domingo 13 de diciembre, a las 6 de la tarde en el centro comercial para hacer firma de autógrafos. Pero tenga cuidado con lo que le diga, se lo botanea, es ágil el Capi, es ágil, es ágil. ¿Al contenedor? Vamos al contenedor. Jorge, por fin me llegó un poquito de calorcito en el contenedor porque estoy con el guapísimo Juan Vidal y mira que este año viene pero con todo, a participar con todo. ¿Cómo estás señorón? La verdad que agradezco muchísimo la invitación y acá feliz y contento de aportar mi granito de arena. ¿Estás contento por aportar o por estar al lado de Anet Asbun? Las dos cosas, las dos cosas. O sea que no está contento por estar al lado de nosotros. Sí, cómo no, por supuesto. Pero tiene preferencias por Anet Asbun. Obviamente. Y si hay una dinámica de abracen a alguien de ahí, yo abrazaría a Anet, no a ti. Nosotros los podemos abrazar. Oigan, era un plan de dinámica, ¿no? Que lo hagan. Pues ya lo hicimos, Tefe. Hablando de dinámica, Juan tiene la siguiente propuesta. A partir de este momento, cualquier persona que traiga su juguete tenemos 25 pases dobles para la función de este domingo 13, ya sea de las 5 de la tarde o de las 7.30. Es para la obra de teatro El Diario de María, El Musical. Exactamente. O sea que traigan, corran a traer sus juguetes. Oye, Juan, mil gracias. Mil, mil, gracias a ustedes. Qué bueno que sumaste así. Entonces, quien llegue ahora hasta que se acaben los 25 pases dobles y traigan juguetes, tú le traigas los pases dobles. Así es. Cinco primeras personas que lleguen con su juguete se llevan un pase doble. Y también, por favor, que hoy venimos generosos. Quienes vayan a la taquilla a comprar su boleto y traigan un juguete, les vamos a regalar el 30% de descuento. Pero eso ya a partir de ahora hasta el 5 de enero. Exactamente. Me gustan los descuentos. ¿Verdad? Yo sé que aquí a Bud les encantan todos los descuentos, ¿verdad, Esquimia Bud? Claro, me encantan los descuentos y a mí también me gusta mucho al teatro. Así es que me voy a llevar a Mello cerca a Mello para el teatro. Pero a mí me dijeron que Mello tenía miedo. No, no, les voy a explicar. Es que ustedes se sientan con esas cabezotas van a tapar. Nos sentamos en el pasillo hasta atrás, no pasa nada. Sí, nos podemos sentar a los pasillos. No, porque estamos, bueno, ahí vemos. Bueno, si se sientan hasta atrás y los dejamos. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, ya no tengas tanto miedo, ¿eh? El diario de María, el musical en el Centro Cultural Teatro 2. No se olviden, a partir de este momento 30% de descuento en taquilla con su juguete. Juguete en mano. Gracias, muy amables, muy amables, gracias Juan, muy gentil. Gracias. Yo pro manager, ¿a dónde vamos? ¿Fulanito? Fulanito, Fulanito. La idea nació de Gabriela Moab y Gaby los diseñó, los empezó a dibujar a los nueve años, dibujó los primeros Fulanitos. Ellos son una empresa mexicana que se dedica a producir artículos de regalos decorados con divertidos personajes. Ellos son Fulanitos y cada año los niños de México cuentan con su donativo. Para nosotros es un placer poder colaborar con los productos y los diseños que tenemos en Fulanitos para apoyar a la donación y a los niños de México. Sí, siempre nos estamos preocupando por tratar de ayudar dentro de nuestras posibilidades a la ayuda social. En este caso, ahora vamos a estar colaborando con ustedes. Con estos granitos de arena seguramente provocaremos millones de sonrisas a millones de niños y para esos Fulanitos que recibirán Juguetón les tenemos un mensaje. Tan fácil como esto es el eslogan de Fulanitos, el mundo es especial por Fulanitos como tú. Juguetón 2016, Adrián Castro. Mi gracias, mi gracias a Fulanitos. Voy a la villa, me dicen que vaya a la villa. ¿Qué pasa en la villa? Señor Garralda, ahora me encuentro en la experiencia Total Play de Juguetón que está increíble. Los niños nos han preguntado yo quiero interactuar con Esquimia Boot. Bueno, este es el espacio perfecto para hacerlo, señor Garralda, les explico por qué. No digas todo el secreto. Todo el secreto, que mejor venga la gente ¿Por qué bailan estos muchachitos? Porque pueden interactuar con Esquimia Boot ahorita que va a aparecer en la pantalla y pueden bailar y tomarse fotos con él. No digas más, pero ¿por qué es tan fácil y por qué te invita a bailar? Nada más le voy a superar un poquitito. Los amigos de Total Play se han entrado en una puntada padrísima y es cuando aparece Esquimia Boot en la pantalla, tú apareces con él en la pantalla, no sé en qué artes y qué magia que han hecho los ingenieros, pero el caso es que Esquimia no está ahí con ellos pero sí está en la otra y la gente graba su video y se va a casa con Esquimia bailando y platicando y demás. Los invito para que lo compartan a través de las redes sociales, ¿no, señor Garralda? ¿No estaría padre eso? Está padrísimo. Y si no tienes forma de subirlo a la red social, nos los dejan. Mira, mira como locos todos allá atrás. ¿Puedo bailar, señor Garralda? Haz lo que quieras, has hecho el avión que se te ha tocado. Gracias. Y no deje de visitar tarde, sí voy. Niña, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo te portas? Le traigo un regalito que traje de la feria de la esfera en la delegación y está calco. Uy, qué guapa vienes hoy, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Mire qué tal. ¿Quién te está diciendo mi niña? Esfera. Esfera. Me trae una esfera y la está vistiendo esfera. Así es. Qué coincidencia. Oye, está padrísimo. Pero bueno, no le platico más, vamos a ver esta nota para todos los interesados que aún no han comprado sus esferas navideñas. Está paradísimo. La delegación y está calco celebra la feria de la esfera 2015 con la participación de productores dedicados a la elaboración de esferas artesanales y una amplia variedad de adornos y productos navideños. El objetivo principal de este evento es que exista un trato directo de manera cordial, pero que no exista ningún intermediario con los artesanos. En coordinación con el gobierno de Michoacán, en esta edición son más de 20 artesanos que buscan comercializar sus piezas en la explanada delegacional. Porque en Talpujagua existen alrededor de 300 talleres que producen esfera y no solamente se producen esferas, se producen diferentes figuras como manzanas, peras, o sea que son centros de mesa y más aparte para el 14 de febrero hacemos corazones, hacemos flores, rosas. Como parte de esta expo se encuentra instalado un taller de elaboración de esferas de vidrio soplado a fin de que los visitantes conozcan el proceso de producción. Vengan, compren productos mexicanos, productos hechos con las manos de los artesanos, con el aliento literalmente de los artesanos, por favor conozcan cómo se crea una esfera, pero sobre todo cómo se arme con el cariño que se vende a cada uno de ellos. La Feria de la Esfera se elabora por cuarto año consecutivo en Iztacalco y estará abierta a todo público hasta el próximo 15 de diciembre en la explanada delegacional. Para quien corresponda, Carla Sandoval. Bellísimas esferas artesanales del estado de Michoacán y bueno, pues mi compañero urbano que es tan bueno conmigo, me acompañó y aquí traigo unos regalitos para el público en este momento las primeras dos personas que se comuniquen al 51662313 se van a llevar una corona de palma hecha 100% por manos mexicanas y una esfera como centro de mesa. ofrecemos una disculpa por los modelos y los modelos que estamos ocupando pero no hay presupuesto. Años de preparación. Años aquí. Años de preparación. Pero mira, es la primera vez que te sale todo bien. Sigue sonriendo. Así se ve perfecto. Es como de terror la sonrisa para Halloween. Así se ve perfecto. Pero bueno, ahí tienen, vayan a disfrutar de la Feria de la Esfera allá en la delegación Iztacalco y bueno, pues también traigan sus juguetes a las instalaciones de Azteca. Ya los saben, estamos en Periférico Sur 4121 en la delegación Tlalpan y ayúdenos a llegar a la meta porque con su granito de arena lo haremos posible. Vamos a crear millones de sonrisas. Juguetón, somos todos este año. Por favor, súmense y bueno, aquí los esperamos para más diversión en la Villa Juguetón y en el Contenedor. Así es, Juguetón. Es mío, es tuyo y es de todo México. Aquí los vemos. Nos vamos. Mi gracias y a nombre de todo el equipo que hace posible ese espacio a nombre de el urbano, nuestro modelo Sostienesferas. Estrella. Galita, pórtate bien y todo el equipo a quien corresponda. Gracias por su confianza. Yo soy Jorge Garralda y tengo un consejo que le va a ser de mucha utilidad. ¿Sabe qué? No se deje. para negarte el corazón Regala una sonrisa que le va a ser de mucha utilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.